Este 27 de octubre, marca centro en el centro, con Ronald Belandia, alcalde. Construyamos un Arauca diferente. La Casa de la Mujer del municipio de Arauca rechazó el asesinato de una mujer en la capital araucana. También hizo un llamado a las mujeres para que denuncien cualquier acto violento contra ellas. La Casa de la Mujer del municipio de Arauca también se pronunció y rechazó el asesinato de Mireia Villarreal por su cónyuge. También invitó a acercarse a esta entidad para que denuncien y busquen apoyo a las diferentes mujeres que son agredidas por sus esposos. De una u otra manera las violencias. Pues de verdad que uno en estos momentos no es fácil hablar. Yo solo les digo que con toda la dedicación, con todo el amor, hemos construido y con la ayuda de ustedes una institución amiga y muchas instituciones existen para que de la mano nos unamos para protegernos, para ayudarnos mutuamente. La directora de la Casa de la Mujer, Marta Muñoz, invitó a todas las mujeres y en general a las adolescentes para que denuncien ante cada caso de violencia. Hay que comunicar ese dolor, esas preocupaciones, esas inquietudes, esos miedos que tengamos. Hay que hablarlo con los profesionales que nos pueden orientar, invitarlos a eso, a las mujeres, a las adolescentes, a las jovencitas, porque es que las violencias empiezan desde el noviazgo, empiezan desde el amigo, del niño amigo que a veces tenemos. Decirles también a las familias que en cada niño, en cada niña, empecemos a dar ejemplos de no violencia, a enseñarles que es el respeto. Y de verdad que hoy también un llamado a los hombres para que los temas de poder, de autoridad, de manejo, se hacen con el diálogo. Y es importante tomar medidas urgentes y no dejar que las cosas pasen y que se vuelvan círculos viciosos de temas de violencia, porque llegan a finales muy tristes. Hay familias desintegradas, familias, niños, solos y madres como en este caso. El candidato a la alcaldía de Arauca, Óscar Ebelio Burán, acompañó a la comunidad de Playitas y rechazó todos los actos violentos contra las mujeres. Es un hecho lamentable y sobre todo que nos damos cuenta que es el momento donde las autoridades aparecen. Arauca necesita una atención continua, acompañamiento por trabajo social, psicología, una intervención seria en la comunidad. No podemos permitir que esto continúe, que no sea hasta que la muerte nos separe, sino hasta que te mate. Una atención contundente, una ventanilla única de atención a la mujer. Ahora pedirle y exigirle a las autoridades de forma contundente que dé captura. Invitar a todas las mujeres de Arauca a denunciar. Estaremos prestos a atender de forma inmediata estas acusaciones y actuar de forma contundente. Las leyes están creadas, pero no se están aplicando, Carlos. Lamentable a toda la comunidad araucana, hoy estamos reprochando y exigirle a las autoridades más prevención, más promoción, implementar las políticas que están desde la parte pública. Muy lamentable, Carlos. Y a todas las mujeres lo sentimos inmensamente. La comunidad realizó un minuto de silencio por el asesinato de Mireia Villarreal a manos de su expareja.